Música Música y los recubrimos de pansemos. Dos cajes de dinero, los donables. Desde el 28 de diciembre del 2016 al 1 de diciembre de 2017, vamos a ir a un país donde aún no hubo un reunión europeu, a Latvia, a Riga. ¡Aplausos! Dear brothers and brothers, brothers, sisters, thank you also, in the net of the portables and thank you, your common love to love Jesus. ¡Aplausos! 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 Gracias. Y este joven sirio concluyó con tristeza, pero nuestra voz no se oye, solo se oye el estruendo de las armas, que es más fuerte. We Christians together form the visible Church, but we believe that the Gospel creates a wider communion. In the heart of God, all humans form one single family. Have we fully accepted the pluralism of this human family? If not, we will not be able to claim a universal fraternity.